Yo soy mi flojo. Yo voy a construir mi casa de paja porque quiero jugar. Yo soy el más interesante. Yo debería tener la mejor casa encha de madera. Yo voy a poner el mejor esfuerzo en construir una casa segura con ladrillos. ¡Hola! Espera, yo solo quiero un poco de tocineta. Hola, hermana. Espero que deje el plano prendido. Ven, hermana. ¡Al lobo está viniendo! ¿Qué? ¡Tocineta! ¡Ah! Yo no quiero hacer esto, pero... No nos comas. Yo no los quiero comer, yo solo quiero un poco de tocineta de Tofu. Nosotras pensabamos que tu eres un lobo. No, yo soy un hombre con mucho cabello porque no me afecto. Esta pronto los nuevos amigos, disculpa por el hueco en Napa.